Contrariamente a lo que creías, las personas no crecen. A lo sumo cuentan días y a veces, ni eso. Imaginá que el tiempo fuera manos y nosotros arcilla. La forma cambia, no así la esencia. Un ejemplo, la persecución. ¿A quién votaron tus vecinos? ¿Y vos? Si querés que te bajen pronto, dejá todo como está. Si no, bueno, busca armas. Contrariamente a lo que creías, esto es la guerra. Y los altruistas son los primeros en caer. No es carne ni sangre el enemigo. Tenerlo en cuenta. Dios ama al pecador. Pero odia el pecado. ¿Queda claro?